Bueno, buenas tardes. Primero, preguntarle al Instituto Electoral que desde la semana pasada habíamos quedado en su ciudad publicamente quien había decidido sin compromisar esa disfugnación de que no probamos su cuerpo. Y se compromisaron. Porque para que todos los presidentes puedan ser aquí, no quieren que se hagan su cuerpo. ¿Cómo se está? 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 ¿Qué termina su exposición? ¿Qué termina su exposición? ¿Qué termina su exposición? ¿No se va a permitir? ¿Sí? 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 Bueno, la impugnación, o sea, es un derecho legítimo, legal, que tiene el postulado y quienes se repusieron en el acuerdo de la diplomación con los generales de los comunidades estadounidenses en cuanto a la culpa hubo muchos años. No puedo ser más tarde. Esto es un estado que está muy público, que se ha publicado en Estados Unidos, que se ha venido todo mal. Nosotros no tenemos nada de eso que le damos a hacer esto porque están desobrechos a la ley legal y legítimamente. ¿Qué es eso? Bueno, una vez informarnos de saber qué de sus desincombraciones propició un convencido de continuar a partir de aquí y 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 de aquí, no, es que esta asamblea puede tomar una decisión de revocar a los coordinadores asesinados que hayan detentado contra los exigencias del pueblo porque no consultaron, no hicieron una asamblea pública ni mucho menos informaron a lo que decimos de la decisión que iba a tomar porque la dejaron unilateramente y realmente familia de ellos trabaja en la detención de conformar a la mano. A nosotros, con esa decisión que se necesitó en el programa, que no nos ofrecen esos presupuestos adquiridos a algunos de nosotros porque este año, con quien competimos y ganamos el presupuesto. Y la gran familia de la delegación, junto con los representantes vecinales y género de la administración, han llegado a la colonia a decir que el partido no se haga ley. ¿Por qué? ¿Por qué transgrede el interés del pueblo a la decisión que tomamos? La decisión que no es la que discute el electoral, no es la garante de que la decisión que hay en un formado se respete. Por eso somos nosotros, el acuerdo que se da la consulta pública. No hay varias garantías. El instituto electoral va a ser una garante de que se sienten con limpieza estos ejercicios. Nosotros no tenemos la capacidad de comunicación con dinero, con la base de la administración pública. Le hemos dicho un millón de meses al delegado que detenga el programa social y contestar a la comunidad electoral con los representantes vecinales. ¿Qué no lo hace? ¿Qué es lo que propone normalmente? Una, si la consulta de la cosa es el dictador de la ley, no tiene razón necesaria. ¿Qué es lo que le solicitamos en el instituto electoral? Si el condurio y una gente tiene una abuncia en el tribunal electoral, no tiene razón necesaria. ¿Sea? Y que nadie participe, que se solicite a los representantes de la comunidad no participar. No hay experiencia en los estatales de la ley, que se atupide y haga la consulta que no va a ser un problema de la verdad. Entonces, la verdad es que no vemos casos de participar en muchos ejercicios. le hemos comentado con la sesión de Pujimalpa se conoce de esos romanantes y como decía la crea la mayoría de la gente que vivimos en Pujimalpa o desconocen tirar 50 mil, 60 mil romanantes es otra de la idea de que los vecinos estén enterados ¿no? ya lo vamos a entender en el documento también ya lo dice a José Luis Abates ¿cuál es el clínico de que es de esos romanantes? ¿qué es el beneficio del pueblo? ¿y cuál es el beneficio de ser una economía? pero los que también se llama la propuesta de que si el pueblo va a derivir de las economías porque lo que dice es que una parte de la economía es la sociedad de otro pueblo y otra de la sociedad de la economía y si hay la propuesta de modificar la economía de Costa A si el pueblo va a formar a dos o la posibilidad de un ciudadano con un tránsito pueblo y que así se quedara eso es lo que gracias gracias aplausos gracias gracias gracias